Papá estuvo dando una charla magistral sobre el peligro de que el manto de Babilonia se te pegue en el corazón. ¿Estuvieron en esa charla o no? Increíble. Lo que puede causar caer en la tentación de agarrar elementos babilónicos y traerlos a nuestro corazón, a nuestro ministerio, a nuestra vida. Porque Babilonia es peligrosa. Digan conmigo, Babilonia es peligrosa. Más fuerte, Babilonia es peligrosa. Un manto de Babilonia y algunas monedas de Babilonia causaron la muerte de una familia y el estancamiento de un ejército. Digan conmigo, Babilonia es peligrosa. Pero lo más extraño, y esto quiero hablarte, es de que hay una visión complementaria respecto a esto. De que muchas veces no nos encontramos con la posibilidad de Josué de tener una estructura militar, una estrategia bélica y de poder ir vencer Babilonia, prenderle fuego, matar a todos y salir vencedores. Entonces, muchas veces, y a ustedes les habrá pasado porque a mí me pasó, de que muchas veces te encontrás indefenso solo sirviendo en Babilonia, sirviendo a Nabucodonosor. Y hablamos y vamos a conquistar Babilonia y le vamos a prender fuego y vamos a dejar, pero volvés a tu casa y tu jefe se parece más a Nabucodonosor que a Gastón Bruno, que al apóstol Edesma. Cuando volvés a tu casa, te das cuenta que te encontrás sirviendo en un sistema corrupto, impío, distorsionado y sucio como es Babilonia. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, la atmósfera es más similar a Babilonia que a la convención del Chaco. ¿Cómo podemos hacer? Y por eso yo quiero hablarte de un mandato que Dios nos da. Y yo titulé este mensaje, avivamiento en Babilonia. Digan conmigo, avivamiento en Babilonia. Más fuerte, avivamiento en Babilonia. Resulta que en medio de este caos de Babilonia, donde había perversión, donde había corrupción, préstenme atención. Se encontraba Daniel, digan conmigo, un simple mortal. No era especial, no tenía títulos, no tenía cargos, no tenía iglesias, no tenía un mega ministerio, no tenía un título, no tenía muchos seguidores en redes sociales. Un simple mortal, digan conmigo, un simple mortal. Y cuatro amigos que eran más mortales que él. Sadrach, Mesach y Abednego. Tres amigos y él. Cuatro simples mortales contra Babilonia. Y quiero empezar el relato con el capítulo número 2 de Daniel, donde, no vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero resulta que Naucodonosor tiene un sueño extraño. ¿Cuántos de ustedes les pasó de que tuvieron un sueño muy interesante, pero era tan interesante que cuando se despiertan ni se acuerdan de qué era? ¡Ay, qué bronca! No, soñé con, ah, ¿con quién era? No, y habíamos viajado y, ah, y que te querés levantar y anotar rápido, pero cuando agarraste el teléfono, ya se te fue. De esos sueños había tenido Naucodonosor. Dice que se levantó y tuvo un sueño que no se acordaba qué era. Entonces dijo, si los adivinos hechiceros y brujos no me pueden decir qué es lo que yo había soñado, sácate, vamos a matar a todos. Hasta que se entera Daniel, digan conmigo, un simple mortal. Entonces acude al rescate Daniel. En realidad más que rescatarlo al rey es rescatarse a él porque también lo iban a matar. Cae con Naucodonosor y dice, tranquilo, Dios me dijo que soñaste y qué significa. La primera carta de presentación de Daniel es con el poder de Dios. Quiero decirte esto. No hay otra manera de conquistar Babilonia que no sea con el poder de Dios. No hay manera más sencilla. Babilonia, escuchen, un imperio politeísta donde creían en un montón de dioses y religiones. Tu creencia no te hace diferente ahí, te hace uno más. Cuando te metes en el sistema económico, en el sistema político, en el sistema educativo, en el sistema deportivo y venís con una creencia diferente de que yo tengo la verdad. Sí, pero el de al lado también tiene su verdad. Y el de enfrente también tiene su verdad. Porque Babilonia tiene muchas verdades. Lo único que te diferencia es el poder de Dios. Cuando nadie podía adivinar, vino Daniel portando al Espíritu Santo el poder de revelación. Y con la unción profética fue su carta de presentación para entrar en Babilonia. Se levanta una iglesia llena del poder del Espíritu para avivar Babilonia. ¿Cuántos me dicen amén? Y ahí estaba Daniel. Digan conmigo un simple mortal. Y resulta que su carta de presentación fue la revelación y la unción profética. Escuchame lo que te voy a decir. No entres a jugar a la cancha de Babilonia sin tu carta de presentación del poder del Espíritu Santo. Algunos creen que el poder se necesita para orar por enfermos adentro de la iglesia. Pero los que necesitan están afuera. Jesús dice tranquilo que no te asustes Babilonia. Yo vine a abrazar a los que necesitan un doctor. Porque ahí afuera necesitamos. Y Dios sabe, por eso lo dijo a Moisés. Cuando te metan en Egipto. Escuchen esto. Cuando te metan en Egipto. No lo vas a poder hacer con una presentación teológica de por qué tu verdad es más verdad que la otra verdad. Agarrá tu vara. Porque ahí adentro no es una guerra de creencias. No es una guerra ideológica. Ni una guerra de ideas. Es una guerra de poderes y una guerra de dioses. Ahí adentro en Babilonia juega y gana la serpiente que se come a la otra. Dios va a empoderarte iglesia para avivar Babilonia. Y la gente no va a seguir solamente tus mensajes. Sino el poder de Dios que fluirá a través tuyo en el nombre de Jesús. Pablo Bernabé se encuentran predicando a un gobernador en medio Roma, actual Babilonia, contextos turbios. Sociales. Y dice que había un mago que no quería que el mensaje se transmita. Entonces Pablo y Bernabé sacaron la vara de Moisés. Hablando retóricamente. Y lo dejaron ciego al mago. Al hechicero. Obviamente, el gobernador, Nabucodonosor, si lo asociamos con historias, dijo, este loco tiene una vara más poderosa que este. Porque la carta de presentación en Babilonia es el poder que fluye adentro nuestro. Y lo segundo que vemos en el capítulo 2 de Daniel, es que el primer ascenso que tiene Daniel, escúchenme esto. Es de ser un simple mortal, digan conmigo, simple mortal, a ser un gobernador. Y encima, el segundo cargo que recibe es ser líder de los brujos y hechiceros de Babilonia. ¿Qué tal, eh? Este cristiano ora tan bien que lo vamos a poner como líder de los brujos del barrio. ¿Cómo te ves ahí? Hay algunos que ven algún brujito a la vuelta y corren. Ahora le tocaba ser el líder de los brujos de Babilonia. No es que el ascenso va a ser, bueno, tu primer ministerio va a ser el líder de intercesión. Ahora serás el líder de evangelismo. Ahora serás el líder de la alabanza. Y vos te toca ser el líder de los brujos y hechiceros del barrio. Ah, interesante ascenso. ¿Cuántos de nosotros estaríamos pidiendo que Dios nos saque de Babilonia? Señor, no aguanto esto. ¿Cómo me vas a poner en una atmósfera tan turbia y oscura como son estos brujos que hacen hechizos todo el tiempo? Macumberos, Zumbanda, Quimbanda. Todos están debajo mío. Esa era la atmósfera de trabajo de Daniel. Y muchos de nosotros le pedimos a Dios que nos saque de Babilonia y nos meta en la iglesia. Porque no aguantamos que nuestro compañero de trabajo escuche reggaetón y bat-bani todo el día. No aguanto la atmósfera sucia de mi oficina. Imagínense el pobre Daniel. Su ambiente de trabajo. Porque Babilonia no es para delicados. Si queremos encender y avivar Babilonia, necesitamos arder en fuego. Y entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que Dios nos metió en Babilonia para que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Avivemos Babilonia. Decía el que está al lado tuyo, avivemos Babilonia. Hace unas semanas estábamos en un viaje ministerial con mi esposa y llegamos a Nueva York. Donde paramos en la casa de, bueno, ahora una amiga en ese entonces. Era la hermana de un amigo mío. Y esta mujer trabaja en el área de salud. Cuando llegamos empezamos a hablar y nos empezó a contar. Y decía, no aguanto más, me quiero volver a Argentina. La persecución ideológica que se sufre acá es fuertísima. Mis hijas, el bullying que nos hacen en el trabajo. Las cosas como nos presionan ideológicamente. Las cosas que veo, que le quieren hacer a los niños, operaciones. Yo soy la única provida con valores y principios cristianos acá. Y no aguanto la presión. Quiero renunciar, quiero irme. Quiero subirme a un avión en el aeropuerto de Babilonia para bajarme en resistencia a Chaco. Obviamente nuestro mensaje fue, si vos te vas, ¿qué misionero queda cuidando esas trincheras? Si Babilonia está oscura es porque necesitamos más antorchas encendidas para hacer luz y transformar esos lugares. Dios te puso ahí con un propósito. No es casualidad que estés en medio de Babilonia. Dios necesita a más Danieles que causen avivamiento en donde están. Si hay oscuridad, más vas a brillar en el nombre de Jesús. Y seguimos avanzando. Capítulo 3 de Daniel. Vemos que Nabucodonosor sigue con sus conceptos megalómanos de creerse un Dios. Así que hace una estatua de él y le pide a todo el imperio que lo adore. Babilonia. Hay mucho de esos. Que te inclines y obedezcas a un sistema corrupto como Babilonia. Préstenme atención. Ahora, los que estaban en prueba acá no era Daniel, eran los amigos de Daniel. Y lo más importante de esto es entender de que la misma unción, la misma fe y las mismas convicciones que los habían promovido, ahora los estaban acercando al horno de fuego. Porque por ser cristianos y portar a Dios, habían sido promovidos a encargados de los negocios de Babilonia. Mesac, Sadrach y Abednego. Sadrach, Mesac y Abednego. Y ahora, si ellos no se postraban ante la estatua de Nabucodonosor, iban a ser arrojados al horno de fuego. Que importante es que te aferres, escúchame esto, que te aferres a la cruz y que abraces la causa de Cristo, aunque no siempre vaya en dirección a tus propios intereses. Decía el que está al lado de Dios, si te pica, rascate nomás. Gracias. Porque cuando hablamos de unción, siempre hablamos de promoción, pero no siempre hablamos de hornos de fuego. Y en Babilonia no es todo color de rosas. También hay hornos de fuego y también hay fosas de leones. Y acá, lo que estaba testeando Dios, escúchenme, es que la túnica de Babilonia no se le haya pegado al corazón a estos tres héroes de la fe. Porque el problema no es envolverte con la túnica, sino que la túnica entra a tu corazón y la grandeza a tu cabeza. Y Dios te promociona en Babilonia. Dios te promociona ahora como en tu iglesia tenés influencia política. Ahora en tus redes tenés influencia social. Ahora la gente ya te conoce. Ahora ya tenés la túnica de Babilonia. Y Dios te dice, ¿estás dispuesto a dejar tu posición, tus beneficios, tus sueldos, tus privilegios? Para defender la fe, la verdad y tus convicciones en Dios. Iglesia, la única manera de transformar y avivar Babilonia es siendo firmes en nuestras convicciones. Es con cristianos y líderes que no están a la venta. Que no ponen en oferta su fe ni sus convicciones. Sino que se mantienen firmes aunque el horno empiece a quemar. Cristianos inamovibles. Esa es una generación que no se doblega ante el sistema. Y yo estoy convencido de que esta generación es una generación que se para en la línea de batalla. Y que no se quebranta ante nada ni ante nadie. Sino que avanza. Y aunque le calientan el horno de fuego, se mantienen firmes. Porque su vida depende de aquel que los llamó para sus propósitos en gloria. Cristianos inquebrantables. Entonces, sin titubear, dejan sus privilegios. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a entregar por la causa de Cristo? Hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero a veces no estamos dispuestos a sacrificar nuestra carrera política por decir la verdad. No estamos dispuestos a renunciar a un contrato millonario para no dejar coimas en el camino. ¿Qué estás dispuesto a dejar por tu fe y tus convicciones? ¿Queremos un avivamiento en Babilonia? Se necesitan tener los pantalones puestos, señores. Decía el que está al lado tuyo, te voy a estar hablando a vos porque a mí no me pasa decirle. Obviamente, cierra diciendo que aparece un cuarto hombre en el horno de fuego y el rey Nabucodonosor los promociona y dice que los recompensa en la ciudad de Babilonia, en la provincia de Babilonia. Porque, escúchenme esto, después de los procesos viene la promoción. Después de aguantar el horno de fuego y no aferrarse a nada babilónico, entonces Dios dice, acá hay corazones confiables, suéltenle más. Porque aguantaron y esta leve tribulación no se compara al mayor y eterno peso de gloria que voy a soltar sobre sus vidas, sus ministerios, sus negocios, sus sueños y sus proyectos en el nombre de Jesús. Seguimos en el capítulo 4 de Daniel Donde Nabucodonosor sigue con los sueños extraños. Resulta que, no sé, habrá comido el estofado de la suegra, una siesta chaqueña y se levantó y tuvo un sueño medio abstracto, de un árbol con las raíces que se caía, una cuestión medio rara. Se repite la historia, ninguno de los magos y hechiceros puede responderle hasta que viene un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Daniel, que ya no era un simple mortal, ya era un gobernador y líder, jefe de los hechiceros. Dice que Daniel, escuchen esto porque es el gran diferenciador, el hombre en quien reposaba el Espíritu de los dioses santos. Así lo describe Daniel capítulo 4. Daniel, en quien reposa el Espíritu de los dioses santos. Porque no depende de lo que creas ni tu doctrina, sino en lo que portes. Eso es lo que te diferencia en Babilonia. No las cosas lindas que puedas decir, sino el manto que vaya con vos, la autoridad que vaya con vos. Y dice que José todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. No hace falta hablar cuando los hechos hablan por sí solos. Así ganamos Babilonia. Y resulta que después de este sueño, viene Daniel. Y cuando describe a Daniel como el hombre que porta al Espíritu Santo, entiendo muchas cosas. Por mucho tiempo, charlé incluso con papá de este tema y le decía, ¿cómo podemos preparar jóvenes que en medio de Babilonia, en medio de un adoctrinamiento ideológico, de una manipulación politeísta y con una distorsión moral, sin tener cultos de líderes entre semana ni disipulados los lunes? ¿Cómo se sostienen? Yo falto un disipulado y me siento pecador. Un domingo ni te cuento. O sea, chao, soy el más tibio de los tibios. Y estos locos no tenían cultos de líderes especiales, no tenían la fiesta de la familia, no tenían el congreso en el Chaco. ¿Cómo hacían para sostenerse ahí? Daniel, el que portaba al Espíritu Santo. Esa es la clave. Cuando somos una generación encendida en fuego, cuando somos una generación que arde en el Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que pueda detenerte, nada ni nadie, ni una corriente ideológica puede desestabilizarte porque estás cimentado en Cristo que es la roca firme y el que te sostiene es el Espíritu Santo quien va contigo abriendo camino. Así ganamos Babilonia. Así ganamos Babilonia. Y me encanta porque estábamos viendo en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 de Daniel, la historia sigue, la temporada de Netflix sigue con el heredero de Nabucodonosor, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y resulta, escuchen, que Daniel parece que ya estaba medio jubilado, lo habían medio jubilado, ya estaba desplazado de los cargos. Daniel volvió a ser un simple mortal, digan conmigo un simple mortal. Y un día Belsasar, el nuevo rey, estaba haciendo una fiesta en Babilonia, digan conmigo fiesta en Babilonia. Mirá la que está al lado tuyo, a ver si tiene cara de fiesta en Babilonia, pegale una orada liberal y decirle el nombre de Jesús. Y estaba Belsasar en plena fiesta. Dice que tenía mil gobernadores, sus esposas y concubinas. Un desastre. Y en plena fiesta, en plena pachanga, traen elementos sagrados de Dios. Entonces, aparece una mano gigante con un dedo y empieza a escribir en la pared del palacio del rey. Imagínense, para hacer una película magistral, un dedo gigante en la pared de tu casa. Imagínense. Se repite la historia, traen a divinos, nadie le sabe responder. ¿Hasta qué? Díganme, ¿hasta qué? Aparece la mujer de Belsasar y le dice, escuchá, escuchá. Yo escuché que hay un hombre que porta el espíritu de los dioses santos, que tu papá lo tenía muy cerca del reino. Porque alguien que porta el espíritu santo no se lo olvida fácilmente. Siempre está en el alma y el espíritu da testimonio de eso. Y dice, hay alguien que porta un espíritu diferente, un espíritu superior. Traelo que él va a saber qué pasó acá. Y cuando viene Daniel, lo confronta con la verdad y encima de decirle, tu reino ha sido roto y va a ser tomado por los persas y los medos, encima de confrontarlo con la verdad, es promovido. Porque cuando se levanta una voz profética en medio de Babilonia, viene la promoción. Nadie le tiene miedo, todos quieren la verdad. Levanten su voz profética en medio de Babilonia y es donde vendrá tu promoción. No tengas miedo a las consecuencias ni a las sentencias. Tenele miedo a la verdad, tenele miedo a Cristo y que Él saldrá como estandarte abriendo camino delante tuyo. Dios justo, Dios traerá su reino a la tierra. Y viene Daniel, escuche. Y está Daniel. Al otro día, dián conmigo al otro día. Me encantan los, al otro día de Daniel, viene al otro día un nuevo rey, nuevo imperio, Medo y Persa, con el rey Darío liderando la manada. Resulta que lo que Dios quería no era solamente sacar al rey Belsasar, sino que primero quería promover a Daniel. Dios no siempre avisaba a los reyes cuando los sacaba. Venía y pichaba, afuera. Pero acá por alguna extraña razón, antes de sacarlo, quiere promover a Daniel. Y el rey Darío lo pone entre sus tres primeros gobernadores. Porque ya era un hombre ungido y de confianza. 120 sátrapas, tres gobernadores y Daniel sobre ellos, dice la Biblia. Pésteme atención y acá terminamos. El mismo desafío y testeo que habían tenido los amigos de Daniel, ahora la prueba era de Daniel. La misma fe y las mismas convicciones que lo habían llevado hasta ahí, ahora lo podían meter en una fosa con leones. si dejas de orar, podés zafar. Es que esto no es lo que hago, es lo que yo soy. La fe en Cristo no es lo que yo profeso, es mi identidad. En Babilonia se nota cuando hay cristianos tibios y cuando hay cristianos inventados en su fe. porque no son sacudidos y lo meten en la fosa de leones. Pésteme atención, vuelve a pasar y al otro día, dían conmigo, al otro día, de nuevo viene ese dichoso al otro día. No solamente lo sacan a Daniel, sino que el rey Darío proclama y dice que toda la gente en su imperio reconozca al Dios de Daniel como el Dios supremo, como el único Dios, porque después de las pruebas individuales, en esas pruebas donde nadie te ve, viene el avivamiento en tu ciudad, viene el avivamiento en las calles de Babilonia, viene el avivamiento en las calles de Nínive, resiste iglesia porque estás a punto de ver el avivamiento invadiendo las calles de tu ciudad. ¡Aúl! Dios, la gente en las calles de Rí FP&M en las calles Dés en las calles de Canarias TRIBensch However de di royales Babilonia y de las calles de doble D crisis B respect de las calles de stilling y la de la de Babilonia y la de Babilonia y la de Babilonia en las calles porär y la de林 Pónganse de pie iglesia Porque muchos En su corazón le decían a Dios Sacame de Babilonia No quiero enfriarme acá Sacame de esta ciudad fría, tibia Sacame de este trabajo Sacame de este negocio De esta empresa Sacame de este barrio ¿Por qué me metiste acá? Daniel y sus amigos Por años le habrán pedido a Dios Que le saque de Babilonia Pero en la agenda divina Estaba este día En la agenda divina Estaba ese día Ese gran día Y Daniel habrá entendido todo Y Dios le dijo ¿Cómo voy a sacarte de Babilonia? Si quiero a Babilonia conmigo Si yo también morí por Babilonia Yo amo Babilonia Necesito que Babilonia También conozca de mi gracia También necesito avivamiento También necesito avivamiento en Babilonia Juan 1715 Juan 1715 Si me lo ponen en pantalla NTV Escuchen esto No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Dios no los saques del mundo No los saques de Babilonia Los necesito ahí Necesito avivadores ahí Necesito transformadores ahí Necesito transformadores ahí No los saques de Babilonia Necesito avivadores en las calles de Nínive Necesito avivadores en las calles de tu ciudad De resistencia, de Chaco, de Corrientes, de Formosa De Misiones En las calles de Buenos Aires En las calles de tu ciudad ¿Cómo voy a sacarte? Si necesito avivadores ahí No te pido que los saques Sino que los protejas Levanta tus manos Levanta tus manos y cerra tus ojos Porque Dios no quiere sacarte Dios quiere avivarte para avivar tu ciudad Necesito ver a Nínive ardiendo Necesito ver a Nínive ardiendo Tu iglesia arderá Pero necesito que arda tu ciudad ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes clamarlo? ¿Puedes pedirlo? ¿Puedes llorarlo? La iglesia afectando a Babilonia Ese es el avivamiento de los últimos tiempos No es Dios afectando a la iglesia En la iglesia afectando a Babilonia No es Dios afectando a la iglesia En la iglesia afectando a Babilonia Ese es el avivamiento de los últimos tiempos Mantengamos el altar encendido Mantengamos el Espíritu en llama Que al otro día Al otro día Viene el avivamiento Siempre se entra Por una iglesia Que no se dolenó Por una iglesia que no renunció Por cristianos que no abandonaron Que no se lo negaban ante Baal Un remanente Que se mantuvo firme Un remanente Que se mantuvo firme Y se mantuvo firme Y no se lo negaban ante Baal Un remanente Viene el avivamiento Una unción nueva Porque no les di espíritu de cobardía Sino de valentía De amor y de dominio propio No les dejan miedo a Babilonia Yo ya les he entregado en sus manos No les dejan miedo a Babilonia He puesto la cultura en sus manos He puesto la educación en sus manos He puesto la política en sus manos Levanten sus manos Levanten sus manos Dios los está llamando a conquistar Babilonia Dios los está llamando a avivar Babilonia Dios los está llamando a Babilonia Declámenlo 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 Dios los está llamando a Babilonia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo con sus manos levantadas Orando en lenguas Clamando al espíritu Algo se está soltando Algo se está soltando Los nuevos Danieles Que van a revolucionar Las calles de Babilonia Algo se está soltando Algo se está soltando Algo se está soltando Estás siendo empoderado Estás siendo empoderado Babilonia te necesita Las calles de tu ciudad Las aulas de la universidad No serán las mismas Las oficinas no serán las mismas Los negocios no serán los mismos Porque ahora vuelven Danieles empoderados Llenos del Espíritu Santo Portando el arca del pacto Para transformar Y avivar las calles de su ciudad Te animo a que con tus manos Llenos levantadas Y que con todo tu corazón Puedas repetir esta oración Y le digas Señor Jesús Tomo el compromiso De ser un avivador Donde me pongas De encender Avivar Y transformar Mi ciudad Úsame Úsame Como voz profética En el desierto Úsame Como profeta En Babilonia Úsame Para avivar Mi tierra Y mi generación En el nombre de Jesús Amén Amén Tú eres un avivador 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 Tú eres un avivador